Y luego AIG sí, que AIG además costó una fortuna. Entonces, digamos, hay un comportamiento no consistente a lo largo del tiempo por parte de las autoridades, lo cual desde mi punto de vista pues ha agravado sin duda los problemas. Bueno, pasando a los mecanismos de transición a México, pues ya están operando aparte de los canales reales, los canales financieros, tanto externos, ya les mostré una gráfica de cómo los bonos corporativos de empresas mexicanas que tenían exprés de 200 puntos bases han ido a más de mil. Bien, pues todos los indicadores financieros en México de crédito interno se han deteriorado. Hay un tema importante en tarjetas de crédito, que como ustedes saben, aunque eso es pequeño porque todavía, desde el punto de vista macro es pequeño, porque el crédito del sector privado sigue siendo una proporción reducida del PIB, pero desde el punto de vista institucional para algunos bancos y para las familias es un problema mucho más serio. La tasa de morosidad en tarjetas de crédito, la tasa de morosidad que no toma en cuenta los castigos que han venido haciendo los bancos, está por arriba del 20%. También se está incrementando la tasa de morosidad, puede estar en algunas gráficas, en el hipotecario, menos en el empresarial. Los bancos están bien capitalizados, han estado realizando utilidades importantes en los últimos años, van a tener que absorber estas pérdidas. Y yo creo que mal harían en tratar de trasladar al consumidor a través de mayores tasas de interés, porque esto es totalmente contraproducente. Creo que ya lo están entendiendo por lo menos algunas de las instituciones. Lo que decía Arturo, yo lo comparto. O sea, México está mucho mejor preparado de lo que estuvo anteriormente para enfrentar una crisis. Además, esta no es manufactura nuestra. Esta nosotros no tuvimos nada que ver. Así que, bueno, el impacto va a ser fuerte. Ya el último trimestre de 2008 seguramente vamos a tener un crecimiento negativo del PIB. Y en 2009, pues no quiero dar una proyección ahora, porque la vamos, estamos afinando, vamos a presentarle nuestro informe de inflación hacia fines del año. Pero seguramente lo que dijo el secretario de Hacienda, sentido que la economía no iba a crecer. Yo creo que, digamos, ese es el escenario optimista. Yo creo que vamos a estar ahí cerca, pero a mí lo que me impresiona mucho es la dimensión internacional de este problema. En México hemos ido adoptando una serie de medidas, aparte de las que ya mencionó Arturo, que el programa que anunció el gobierno hace un par de días, pues las autoridades financieras hemos tenido, bueno, hemos intervenido con 15 mil millones de dólares en el mercado cambiario, cosa que no ocurría desde el año 98, desde la crisis rusa. Nunca habíamos hecho intervenciones discrecionales. La hicimos por 11 mil millones, aparte de otros 4 mil que hemos venido vendiendo en este mecanismo de subastas de 400 millones de dólares, cuando el tipo de cambio se va por encima del 2%. La razón por la que lo hicimos, como ustedes saben, es que el conejo nos brincó por donde menos pensamos. Los bancos efectivamente no se metieron en productos tóxicos, pero las empresas sí, a través de productos derivados, que en teoría les daban protección sobre movimientos cambiarios, de precios de commodities, etc. La inmensa mayoría de las empresas, hoy a 20 estas operaciones, las venían haciendo de mucho tiempo atrás y son operaciones muy legítimas. Lo que pasa es que muchos bancos de inversión impulsaron una serie de productos oscuros, derivados muy complicados incluso de entender, que básicamente consistían en que las empresas estaban vendiendo volatilidad, estaban vendiendo protección contra volatilidad. De manera que eventos de cola en términos estadísticos, eventos de baja probabilidad, pero de alto riesgo, que se ocurrían, bueno, significaban que las pérdidas se aumentaban geométricamente. Y eso fue exactamente lo que pasó. O sea, viendo, por ejemplo, volatilidades históricas del tipo de cambio, que habían sido muy, muy bajas durante muchos años, bueno, pues el precio de estos productos derivados era muy atractivo para las empresas, porque les bajaba costo de capital, etc., les proporcionaba ganancia. Pero obviamente, si salían de estos patrones históricos, si se salían de estos patrones estadísticos, bueno, pues el costo para las empresas se volvía exponencial. Y eso fue lo que pasó en el caso de Comercial Mexicana y otras. Entonces, bueno, si no le metemos este dinero al mercado, pues quién sabe el tipo de cambio y cómo se hubiera ido en un mercado tan ilíquido, o una aversión al riesgo tan grande. En adición a las medidas tomadas en el mercado cambiario, el Banco de México abrió una ventanilla de liquidez. Afortunadamente, no hemos tenido problemas de liquidez interbancarios. O sea, el mercado interbancario en PES y en dólares ha funcionado razonablemente bien, pero junto con la Secretaría de Hacienda también, bueno, hicimos una recompra de papeles del IPAV, la Secretaría de Hacienda también es una recompra de papeles de Largo Paz. En fin, una serie de medidas que no tiene caso detallar, pero creo que resultaron en, digamos, un menor trauma para los mercados financieros en México y las operaciones incluso de papel comercial, etcétera, se han venido ya normalizando. Así que, en conclusión, creo que la parte financiera ahí va. Desde luego, el canal de crédito va a ser relevante en lo que viene, pero sobre todo lo que más nos va a pegar, sin duda, es la baja en la actividad económica y en el comercio mundial. En Estados Unidos, el último dato que tenemos es que se vendieron, creo que en noviembre o diciembre, no recuerdo, 10.3 millones de automóviles a tasa anual. Lo normal, esto, y bueno, y de automóviles producidos en Norteamérica, fueron siete punto y pico de millones. Esto es la cifra más baja desde la posguerra, desde 1940 y tanto. O sea, simplemente para darles alguna idea de la dimensión de esto. Entonces, evidentemente, todas las economías emergentes, y bueno, México es vulnerable también porque estamos muy cerca de Estados Unidos, tenemos un, a pesar de que se ha diversificado de manera importante el comercio, todavía el 80% de la exportación de manufacturas va a Estados Unidos, de manera que los impactos, pues obviamente van a ser importantes. Por la parte del empleo, ya salieron los datos últimos del Seguro Social, y bueno, pues en 2008 hubo una reducción del empleo, y no podemos esperar, por lo menos en la primera parte de 2009, que la situación mejore respecto de lo que estamos viendo actualmente. Para terminar, ahora sí ya termino, en materia de inflación, que por cierto no he mencionado la inflación, y supuestamente iba a hablar sobre yo, sobre la inflación, pues tenemos, ya salió el dato de cierre, una inflación del 6,5%. Y algo que vale la pena resaltar, México, es que a pesar del precio de las caídas de las materias primas, en México tenemos estructuras no competitivas, en muchos de los mercados de productos, sobre todo en los mercados de productos que van al público. En materia de alimentos, bueno, pues hay un par de empresas que dominan el tema de la leche, por ejemplo, hay dos cigarreras, hay dos empresas productoras de cerveza, en telecomunicaciones ni se diga. Entonces, hay una cierta resistencia de los precios a bajar. Bueno, los precios van a bajar, eso digamos, va a haber un punto de inflexión, sin duda, y sobre todo ahora con ese anuncio de... Gracias.